Tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, la fe y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin, la lluvia moja el sufrimiento, el cielo llorar en mí, el padre ve morir su hijo, ve su niño ahí partir, el día se convierte en luto, fue tu sueño de morir. 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 Aunque no entienda el silencio, al dar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio, quiero ser digna de ti. Y tú que estás allí en el cielo, enséñame a vivir. Y tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí. Y tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí. Y tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí. Y tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí. Oh, de morir Oh, de morir ¡Aleluya!